bon dia séptimo ano bienvenidos a una aula más de español online por favor tenga libros en más vamos para la lección 14 la belleza del matrimonio hola compadre cómo está la nueva vida la vida de padre bueno fenomenal pese al hecho de que ya no puedo dormir por las noches lo estoy pasando de maravilla su ahijado es un chico muy listo y guapo si es verdad le doy gracias al cielo que él no se parezca a su padre que es un monstruo deseo pero como no se parece a mí si el niño es mi clon eso no te lo crees ni tu marco bueno del niño hablamos después ahora nos toca hablar del festivo de mañana daniele y yo tenemos ganas de recibir la visita de nuestros compadres en el festivo festivo que festivo en qué planeta estás marcos mañana es el día del trabajo ya te he dicho que últimamente estamos sufriendo de insomnio de ahí el despiste 10 vienen o no dime la hora a ver pueden venir cuando quieran nos quedaremos en casa todo el día de acuerdo iremos sobre las 8 de la tarde creo que pablo ya estará durmiendo desde que ya te advierto que el niño y la niñera van a acompañarnos vale vale mira podríamos ver una película que tal un documental sobre las olimpiadas fenomenal a mí me encantan las películas sobre deportes perfecto pues así quedamos vamos aquí al bate papo para la interpretación textual primera cuál le llama marco de compadre por qué es el padrino de su hijo pablo porque él es el padrino de su hijo pablo 2 cuando quiere demostrar a su amigo que le dijo es tan absurdo juan quiere demostrar demostrar que su amigo que su amigo a su amigo a su amigo a su amigo que lo que lo él dijo está que absurdo que ni él mismo se lo cree a a la casa de juan no lo las personas a la casa de juan las personas que van a la casa de juan y daniele y daniele son cuatro marcos pilar el nene y la niñera cuatro los invitados los invitados van a llegar sobre las ocho de la tarde extraño ocho de la tarde cinco los amigos van a ver una película documental sobre las olimpiadas y la seis de la secuencia e a f efe c d d un léxico de la lección 14 en los deportes en los deportes tenemos el fútbol balón pie basquetbol o baloncesto boxeo buceo ciclismo fútbol sala karate lanzamiento de jabalina natación paracaidismo paracaidismo tenis voleibol o balón volea son los deportes ni más se saben que existen muchos más hay voces cuando voces tienen tiempo ahí ya van traduciendo al portugués ahí no bate papo estoy colocando o ejercicio dulénsico tenemos a fútbol o balón pie b karate c baloncesto basquetbol d tenis y e natación esa lección 14 la parte gramatical es un repaso de los pretéritos que ya vimos hasta hoy o imperfecto y o perfecto indefinido son pretéritos ya estudados te vamos a hacer un repaso ahí vemos en la primera tabela o pretérito imperfecto es empleado para indicar la idea de acciones habituales en el pasado pretérito imperfecto también tiene la tabela y la forma como se es empleado para expresar acciones acabadas que todavía mantén relación con el presente pretérito indefinido también que es el tiempo verbal utilizado que es el tiempo verbal utilizado para tratar de sucesos acabados y puntuales en el pasado sin relación con el presente que son todos los pretéritos que hay en chistudo a te hoy ahí tengas tabelas de la forma de empleo utilizado y la conjugación en la parte de los ejercicios tenemos primero A E He hecho Hice B Fui Paró Preguntó Tenía En la C Jugaba En la D He comprado He pagado Y en la E Fui Esos ejercicios ahí están utilizando todos los pretéritos estudados a te hoy En la 2 Escribí Andaba He suspendido He suspendido He tenido Han comprado Han comprado He podido He podido He podido Tenía Han dicho Así Esa fue la parte gramatical de la lección 14 Repaso de los pretéritos ya estudados Ese texto 2 Você va a leer ahí en silencio Mientras yo voy haciendo la interpretación textual No bate papo Va leyendo Va leyendo Y yo voy colocando Ya la interpretación textual La primera Danieli va a celebrar su aniversario de boda 2 Danieli Le va a regalar A Juan Un reloj Multifuncional Va leyendo Y va respondiendo Junto 4 Danieli le va a regalar A Juan Un reloj Multifuncional 3 Además De la relojería Las amigas También Van A la Farmacia 4 D Y 5 Una Traducción al portugués Adiós Adiós y culminamos lección 14 vamos para la lección 15 yo voy directo ya para la interpretación textual mientras vos ella va leyendo también ahí con su mente estamos cogiendo porque ya yo damos ya en la última aula y precisamos ya fechar a postura en la 15 la sorpresa de daniel y entonces yo ya voy directo a la interpretación textual mientras vos se va leyendo ahí en silencio en su mente aquí hubo un bate papo ya para la interpretación vaya copiando junto conmigo para no perder el ritmo pregunta a gente no va a tener más algo con vosotros sí lo que pasa es que hace que la la próxima aula ya es proba né y vamos a tener proba y hace que es la aula de de plantones tenemos que terminar los contenidos no 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 las amigas van al supermercado comprar los alimentos para el desayuno sorpresa que daniele organizará a su familia va leyendo y ya va respondiendo conmigo a a a a a causa de su hijo pues tiene que darle baño cambiarle los pañales y por fin preparar y darle el vivero va leyendo para poder entendiendo lo que yo estoy escribiendo va leyendo un texto por favor por favor la causa que ha motivado el desayuno sorpresa que daniele está arreglando ha sido su embarazo en la 4 gocete en que traducir al portugués teo quedar baño en pablo trocar su fraude por fin preparar dar darle a mamadeira esa fue la primera a b de acorde más no teatrase más quiso por favor en un léxico ustedes vieron un léxico de la 15 en los bebés en todas las cosas que los bebés usan no ejercicio de un léxico fica secuencia c d d e e a y ustedes llegaron a una parte gramática más fácil del español que es el futuro un futuro es un tiempo verbal que esté en las mismas terminaciones para todos los infinitivos entonces terminaciones que están ahí vos se puede usar tanto la primera como la segunda como la tercera conjugación un futuro simple y un futuro imperfecto indicativo es utilizado para expresar ideas sobre acciones que van a ocurrir en el futuro entonces es un tiempo simple es un tiempo simple el más fácil que tienen porque se usa solo los pronombres y un verbo cualquier verbo terminado en ar, er, ir pues eso usa las terminaciones yo voy a colocar aquí la resolución de los ejercicios la primera A escribirá B conoceré D hablaré D venderemos E irás es bien simple un tiempo verbal que las terminaciones son las mismas A 2 A el próximo mes el próximo mes viajaremos viajaremos a París a París B B B beberá todo el sumo de la botella C mañana mañana leeré toda la revista muy muy interesante muy interesante muy interesante de la próxima semana 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 comerán una una paella una paella sabrosísima a a a a a a y la e a vosotros le daréis le daréis a la falda asimena mañana tu futuro simple un tiempo verbal tanto en los verbos regulares como los verbos irregulares o se puede usar las mismas terminaciones y el último capítulo de esa y el último texto yo también llamo pasando la interpretación textual mientras vos se va leyendo ahí en silencio en su mente va leyendo texto 2 y voy haciendo la interpretación textual mientras vos se lee los invitados para la fiesta invitado para la fiesta organizada por maría son los antiguos alumnos del colegio San Cayetano los invitados los invitados para la fiesta organizada por maría son los antiguos alumnos del colegio San Cayetano 2 la fiesta será el 20 de octubre a las 6 y 40 de la tarde 3 la frase en que se puede percibir que las parejas también están invitadas en esta es su mujer está invitada no sólo por ser su pareja no sólo por ser su pareja y en la cuatro y en la cuatro y en la cual y en la y la última unidad y para fechar con broche de oro Yo voy a hacer la parte gramatical La interpretación textual es fácil Si la próxima aula da tiempo Yo hago allí Si no, ya lo hacen con más tranquilidad Quiero ya dar la última Es el futuro simple de interrogativo Este es el mismo contenido Solo que los verbos irregulares No hay muchas cosas diferentes Las dos últimas unidades Es el futuro Tanto en el verbo regular Como en el verbo irregular Yo voy a hacer aquí la parte gramatical Y ustedes con más calma No hacen un gesto La primera Pondremos Que reen La misma conjugación Las mismas terminaciones No muda nada No muda nada Solo muda el verbo de regular Para irregular Solamente La primera La primera Vemos que se va a conjugar los verbos Pondremos 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 Que reen Saldrán Saldrán Cabrán Vendrán Sabré En el verbo En el verbo En el verbo En la D Pondrán 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 Y en el verbo Y en la F Sacaré Sacaré Que reen No hay un futuro Simple Muy fácil Y después Tengo dos textos Que vosotros también Lees con más calma Y ya Fais La interpretación textual Que es el texto 2 Y el final La pochilla Que es el apartado Cultural Lees Una semana Toda Para vosotros Facer El texto 1 Texto 2 Y el apartado Cultural Y ahí Finalizamos Nosso libro Duano Un libro De español Todas las lecciones Obrigado a vosotros Por esa culminación A gente Fiz Todo lo que a gente Pude Para que eso Fue Si posible ¿Vosotros Sabes que este ano Fue Online Fue una aula Mas a gente Conseguió Obrigado Por la presencia De vosotros Hasta la vista No esquezan De hacer Los textos Para que el libro Ficara Completo La parte gramatical De las últimas Lecciones Fueron bien Simple O futuro Un tempo Verbal Simple Y fácil De hacer Porque una sola Terminación Para cualquier Verbo Terminado En Ar Er Ir Obrigado Crianzas Tchau Tchau Tchau